... Buenas tardes a todos. Por favor, les ruego que guarden silencio... ...que vamos a comenzar enseguida la clase. Les rogaría que todo el mundo coja su programa, por favor. Un momento. Sí, por la página 17. Mejor dicho, por la página 18. Programa, página 18. Verán que para el martes, 16 de febrero, ya tienen que haber leído hasta el capítulo 5 del libro. ¿Hay alguien que vaya por el capítulo 5 del libro? Que levante la mano, porque se va a llevar un punto. Venga usted, señorita, para acá. Venga para acá, que se va a llevar un punto. ¿Alguien más? Venga usted para acá. A ver, un aplauso. ¿Usted cómo se llama? ¿Cómo? ¿A Sheila? Vamos a comprobar. Vamos a comprobar que va por la mano. Ah, ¿no se lo ha leído entero? Retíren el aplauso a todos. No se lo ha leído entero. ¿Pero en la primera parte? ¡Uh! No, no, no. A ver. Para hoy en la primera parte. ¿Para el martes, 16? ¿No era el del jueves 4? Míralo allí. A ver si. ¿Qué? Para hoy. Busque martes, 16 a la derecha. Bien. ¿Y a la izquierda qué era? ¿Y a la izquierda qué era? ¿Jueves? 4 de marzo. Jueves 4 de marzo. Pues el jueves 4 de marzo era, que es para hoy, la continuación, es decir, la parte final, hasta la página 313. Luego lleva un día de retraso en las lecturas. Bueno, de todas maneras, no le retiramos el aplauso porque es la que mejor, la que más avanzada va. Todos van retrasados. Por tanto, señores... Moraleja. Ahora, tienen que dar un empujón e ir al día en las lecturas, aun cuando yo vaya explicando con retraso. ¿Está claro? Bien. Por favor, silencio. Cállense. Cállense, señoritas. Señoritas, cállense. Bien. Yo voy a explicar hoy el capítulo 3 del libro que corresponde al tema 28. A partir del jueves, vamos a empezar ya la parte de teoría económica del libro. El capítulo siguiente, que es el 4, con el proceso bancario de expansión crediticia. No quiero hacer ningún gráfico en la pizarra y, por tanto, todos... Por favor, bórreme la pizarra, está amable. Que luego sale en la película y confunde a los telespectadores. Como no quiero hacer, reproducir los asientos, todo el mundo tiene que tener el libro. ¿De acuerdo? Bien. Abran, por favor, todos el libro por el capítulo 3, página 95. Capítulo 3, página 95. Y, como siempre, antes de empezar, ¿hay alguna pregunta? ¡Shh! ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo? Este es el momento de levantar la mano y preguntar. Que si no tengo... ¿Perdón? Que si no tengo... Ah, pues venga otra vez aquí que lo comprobamos. ¡Aplausos! Esa página que no estaba subrayada. Esa la traza. ¡Ah! ¡Ah! Esa página no era. Vale. Bien. De acuerdo, pues entonces ponga doña Sheila, funita de tal, el día... Hoy, 16 de febrero, iba al día de las lecturas. Un punto en el examen final adicional. ¿Vale? ¡Venga, pues un aplauso! Entonces, sí que lo tiene. ¡Aplausos! Muy bien. Les tengo que indicar que están quedando muy bien las clases. No sé si alguno de ustedes las habrá visto por... Bien en Libertad Digital, que es toda la clase seguida. O bien en YouTube, que se han editado. En YouTube solo admiten vídeos de 10 minutos. Entonces, las clases las cortan de 10 en 10 minutos. La edición de YouTube es distinta distinta de la de Libertad Digital, porque se están superponiendo los gráficos que yo pongo en la pizarra, bien hechos, como por ejemplo este, de la determinación del precio. Y luego, en la clase que ustedes no dieron de determinación de los precios, que yo explico con Pretty Woman, han insertado la película de Pretty Woman y la negociación entre Richard Gere y... ¿Cómo se llamarán? Julia Roberts. Julia Roberts. Por tanto, les animo a que lo vean. Además, los alumnos que no son del máster tienen que ponerse al día en unas lecturas claves del curso anterior. La primera parte es la relacionada con la función empresarial, que son los temas 2 y 3, con las lecturas que hay aquí para esos temas, y que está en el libro de Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. Luego, también, tenían que leer el tema 10, que habla de la ley de la utilidad marginal, división del trabajo y la ley de la asociación de Ricardo. Haré un comentario al final en clase, y enseguida ya saltar a la teoría de determinación de los precios, que la tienen en la correspondiente clase de YouTube. Es importante que eso lo vayan viendo en paralelo, porque lo necesitaremos dentro de un par de semanas. Más preguntas. ¿Algún otro comentario? Nada, nada, ninguna pregunta, ¿no? Pues si no hay más preguntas, empezamos la clase. Y lo que vamos a ver en este tema, es el capítulo 3 del libro, son qué intentos se han llevado a cabo por parte de la doctrina para tratar de justificar el contrato de depósito bancario tal y como se efectúa hoy en día, es decir, con un coeficiente de reserva fraccionaria. Debemos de comprender que una práctica tan generalizada, como hemos visto, sobre todo a partir de la ley de PIL en todo el mundo, que consiste en apropiarse de la parte más significativa de lo depositado a la vista para que los banqueros lo utilicen en sus negocios particulares, concretamente en préstamos, una práctica tan generalizada que es resultado de un privilegio concedido por los gobiernos a estos agentes económicos, que son los banqueros, pero no a ningún otro agente económico, persona jurídica o física, no podía mantenerse indefinidamente sin un respaldo, sin encontrar un respaldo que de alguna forma, aunque fuera de manera aparente, legitimara semejante proceder. Hay además muchísimos intereses creados en el mundo bancario, los bancos son muy poderosos y no debe de extrañarnos que hayan dedicado importantes recursos y presiones a tratar de conseguir un ropaje jurídico adecuado para el tipo de actividad que llevan a cabo. Entonces, lo que vamos a estudiar en este capítulo son los dos grandes intentos de justificación, desde el punto de vista de la doctrina jurídica, del proceder de los bancos en relación con el depósito bancario de dinero efectuado con reserva fraccionaria. Básicamente, han sido dos, como digo, las explicaciones alternativas que se han tratado de dar desde el punto de vista jurídico a este proceder. La primera, el primer bloque de teorías justificativas de la banca, caballero silencio, consiste en tratar de identificar el contrato de depósito con el contrato de préstamo. Y eso es lo que estudiamos a partir de la página 98 del libro. Y el segundo bloque de teorías, parte de reconocer que es imposible, aquello que pretendían los del primer bloque, que es imposible identificar el contrato de depósito y de préstamo. Este segundo grupo, que es el mayoritario en la doctrina jurídica, después de reconocer que es imposible identificar el contrato de depósito y el de préstamo, plantean una segunda aparente solución. Es la de, admitiendo que lo que hacen los bancos es un depósito, redefinir el concepto de disponibilidad. Ya la disponibilidad no va a consistir en lo que consiste la disponibilidad, es decir, en mantener continuamente el 100% del tantúndem a disposición del depositante, para que en cualquier momento que éste demande la retirada de su dinero esté allí, sino que se redefine el concepto de disponibilidad. Consiste ahora en cumplir un conjunto de regulaciones emanadas del Banco Central e invertir de manera prudente los recursos de los depositantes. Vamos a analizar con un poco más de detalle cada una de estas dos posiciones doctrinales y demostrar que carecen de base teórica. Que desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista económico no logran el objetivo de justificar aquello que pretenden. Entonces, si vamos a la página 98, como la acabamos de mencionar, y empezamos por el primer grupo de doctrinas, lo más facilón, como ustedes pueden entender, pues para los banqueros es el de decir que lo que en realidad, el contrato que en realidad se están llevando a cabo, no es un contrato de depósito, sino que es un contrato de préstamo. Y además, debemos de comprender que éste ya ha sido, en un primer momento, el grupo de doctrinas más numeroso, el grupo de teóricos que inicialmente, con carácter mayoritario, ha defendido el depósito con reserva fraccionaria, sobre todo influidos, y esa es la razón de la confusión en tramos contratos, por la institución del depositum confessatum, que recuerden, surge en la Edad Media como un subterfugio para obviar la prohibición canónica del préstamo con interés. Consistía, recuerden, en vestir el depósito a la vista con la ropa falsa de un préstamo. Perdón, en lo contrario, consistía en vestir el préstamo con la ropa falsa de un depósito. Yo te presto a ti dinero a un plazo y a un tipo de interés, pero no podemos hacer esto porque es delito, y además vamos al infierno. Luego, entonces, nos ponemos de acuerdo en declarar, bajo juramento, que en realidad lo que estamos haciendo es un depósito. Yo te deposito a ti dinero, y en determinado momento yo te voy a ir a pedir que me lo devuelvas, tú di que no lo tienes, y entonces, como sanción, que no como contrapartida contractual, te van a obligar a pagar un interés. Y esa es la institución del depósito confesado, que en realidad no era un depósito, sino que era un préstamo. Hay un viejo dicho que dice en latín, excusatio non petita, accusatio manifesta. El hecho de que bajo juramento ante un notario se declarara que eso que se está haciendo es un depósito, es la prueba evidente de que no era tal cosa, porque si hubiera sido tan claro y tan evidente, no hacía falta remacharlo tanto. Es como el niño pequeño que llegas a casa y nada más verte, ver al padre y dice, papá, no he sido yo. Estás convencido que sí que ha sido él, y no sabemos todavía cuál es la maldad que ha hecho. Y durante muchos siglos se utiliza la institución del depositum confesatum para vestir y dar apariencia de respetabilidad jurídica y ocultar que se están efectuando préstamos. Esto es vox populi, se generaliza, y los teóricos del derecho y los teólogos y los moralistas que analizan la institución, terminan todos ellos desconfiando de cualquier cosa que suene, esté relacionada o sea declarada un depósito. Y terminan identificando, para evitar caer en posiciones que se consideran delictivas, criminales o inmorales, que todo depósito es un préstamo. Se confunde completamente una institución con la otra. Tienden a igualarse. Luego tenemos que entender por qué la confusión entre depósito y préstamo se generaliza. Y cuando ya deja de estar prohibido el préstamo con interés, pues toda esta tradición de confundir dos instituciones tan radicalmente distintas continúa. Y además, la confusión viene muy bien a la banca, porque si el banquero puede de alguna forma argumentar que lo que ha recibido no es un depósito a la vista, sino es un préstamo, está entonces legitimado para, a su vez, como intermediario financiero, prestarlo a un tercero. Y cuando comienza la revolución industrial, se plantean diferentes casos y litigios sobre si el depósito era un depósito y el banquero debía haber guardado el tantúnden o no. Y aquí tenemos que distinguir entre dos tradiciones del derecho. La tradición del common law, o del derecho común, de origen anglosajón, y la tradición del derecho continental europeo, de origen de derecho romano, de tradición de derecho romano. Entonces, lamentablemente, el common law se va formando, como ustedes saben, en base al precedente. Y cuando hay una sentencia, se utiliza como precedente para, si se da un caso similar, fallar, es decir, dar una sentencia utilizando los mismos razonamientos, y así sucesivamente. Pues, lamentablemente, en Inglaterra, hay un caso famoso en 1848, que falla Lord Cottenham, un famoso juez inglés, es el caso de Foley versus Hill, que cito en la página 103, donde se plantea si estaba o no legitimado un banquero para apropiarse de lo depositado a la vista y prestarlo a terceros. Y entonces, falla erróneamente este juez, diciendo que sí que podía el banquero prestarlo a terceros, porque lo que había recibido no era un depósito, sino que era un préstamo. Tengan en cuenta que los jueces deciden, muy presionados, por las circunstancias particulares del caso, y por la práctica generalizada que quieren ver, que creen ver a su alrededor. El derecho común inglés es un derecho excesivamente sesgado hacia los fallos jurisprudenciales, es decir, de los jueces, al margen de la puridad doctrinal y teórica de la institución. Y sobre todo es muy peligroso, porque basta con que un juez se equivoque, o se equivoquen uno o dos jueces al principio, para que ya sesguen erróneamente todas las decisiones que vengan posteriormente, sucesivamente, siglo tras siglo. ¿De acuerdo? Luego, estos errores jurisprudenciales que comentamos, que tienen su origen, señorita y caballero, mírenme a mí, en la primera parte del siglo XIX, ya llevan a un callejón sin salida la construcción doctrinal en todo el mundo anglosajón, Inglaterra y Estados Unidos. Y por eso no nos debe de sorprender que la laxitud financiera y el origen de la mayor parte de los problemas financieros que asolan al mundo tengan su origen en el mundo anglosajón, porque están viciados desde el punto de vista jurídico ya desde estos fallos jurisprudenciales que estamos comentando del siglo XIX, donde se confunde completamente dos contratos que nada tienen que ver, el contrato de depósito y el contrato de préstamo. En la nota a pie de página número 9, de la página 103, contrasto esta corriente jurisprudencial del Common Law confundiendo el contrato de depósito con el contrato de préstamo y que, repito, es de rancio abolengo por culpa de la institución del Depositum Confesatum, la contrasto, la pongo en contraste con el clarísimo posicionamiento jurisprudencial también en el mundo anglosajón en relación con otros depósitos de bien fungible, por ejemplo, los depositarios de grano americanos, que en la década de los 60, del siglo pasado, bueno, del siglo XIX, se apropiaron de parte de los depósitos de grano que custodiaban para especular con ellos en el mercado de Chicago. Aquí sí, en los correspondientes litigios, los jueces fallaron correctamente, indicando que ese depósito de bien fungible de grano o de trigo era un depósito y, por tanto, la obligación del depositario era mantener continuamente el 100% a disposición, es decir, la totalidad del tantúndem a disposición del depositante. ¿Por qué, se pregunta a Rothbard, los fallos jurisprudenciales en relación con este depósito de bien fungible trigo fueron doctrinalmente correctos mientras que los fallos jurisprudenciales en relación con el bien fungible por excelencia dinero confundieron el depósito con el préstamo? Es una pregunta muy inteligente. Él lanza la siguiente respuesta hipotética. Piensa que la capacidad de presión social y sobre el sistema judicial de los tratantes de grano norteamericanos era muy inferior a la capacidad de presión social y sobre el sistema judicial que tuvieron los banqueros en el Reino Unido y en Estados Unidos. Afortunadamente, la tradición continental europea es mucho más solvente porque se basa, tiene sus raíces en el derecho romano y el derecho romano muy claramente establece, como ya hemos visto, las diferencias que existen entre el contrato de depósito y el contrato de préstamo. Hasta el punto de que en la legislación actualmente positiva en vigor en la mayor parte de los países europeos y concretamente en España, cualquier depositario que reciba un bien fungible y no mantenga el coeficiente del 100% comete un delito de apropiación indebida. Y concretamente, en el derecho penal español está castigado con cuatro años de cárcel. Solamente, unos agentes económicos concretos, los banqueros, tienen un privilegio para actuar con reserva fraccionaria, privilegio que está expresamente incluido, tomen nota en el artículo 180 del Código de Comercio Español, página 108 del libro, donde se establece que los banqueros y sólo ellos, depositarios de dinero que se les haya depositado a la vista, podrán mantener un coeficiente de caja, dicen del 25% de la cuarta parte. Ahí también explico, pero tomen nota en el margen de que esta referencia de este artículo que está en vigor del Código de Comercio ha quedado hoy en día obsoleta, es un anacronismo, porque como consecuencia de la entrada de España en la Unión Europea, el coeficiente de caja para los bancos, para todos los bancos privados de la Unión Europea, ha quedado reducido al 2%, en vez de al 25%, como se establecía en el Código de Comercio. Y es un anacronismo, porque en realidad tiene su origen este artículo en lo establecido en la ley de bancaria que se promulgó a instancias del ministro de Hacienda, José Echegaray, en el año 1873. Miren, Echegaray, saben ustedes que en Madrid hay una calle famosa, la calle de Echegaray, y además hay un bar discoteca que es muy molón, ¿cómo se llama? ¿Dónde están ustedes? ¿No saben por las noches? ¿El Lobo? ¿El Lobo Feroz? Sí, hombre, sí. Vayan ustedes a la calle de Echegaray al Lobo Feroz y verán el ambiente que hay. Es una calle pequeñita que está enfrente de la carrera de San Jerónimo, muy cerca de las Cortes. Bueno, pues José Echegaray, que además fue premio Nobel de literatura, fue un grandísimo liberal, pero fue un liberal confuso. Creía, era partidario de la escuela bancaria, de la libertad bancaria, de que los bancos debían de ser libres para actuar como quisieran, incluso con reserva fraccionaria. Y veremos el debate entre la escuela monetaria y la escuela bancaria, más adelante. Ya lo veremos dentro de tres o cuatro capítulos. El caso es que estos liberales mal orientados no se dieron cuenta que la prescripción que defendían daba lugar a etapas sucesivas de especulación con la expansión crediticia que daba lugar a malas inversiones y que luego se revertía en forma de crisis financiera y recesión económica. Y cuando venían esas crisis y recesiones no había más remedio que crear un banco central para venir al apoyo de los bancos privados y salvarlos. Y por eso, y muy a su pesar, se vio obligado Echegaray a dar carta de naturaleza al privilegio del banco central, que sería el Banco de España, como salvador de los bancos privados, estableciendo un coeficiente de caja del 25%. En la legislación anterior bancaria española del siglo XIX el coeficiente de caja era del 33%. Hubo una ley bancaria previa que, si no me equivoco, fue cuatro años, cinco años después de la famosa Pills Bank Act inglesa de 1844, que fue la ley bancaria de Alejandro Mon de 1849, donde se establece un coeficiente de caja del 33%. Esa es un poco la historia en nuestro país de la legislación bancaria y toda ella tiene en común lo siguiente, se termina concediendo un privilegio para que un grupo de agentes económicos y sólo él, los banqueros, puedan operar al margen de los principios generales del derecho con un coeficiente de reserva fraccionaria que históricamente comenzó siendo un tercio, luego pasó al 25%, así sigue mencionado en el artículo 180 del Código de Comercio y actualmente ha terminado siendo el 2% desde la entrada en vigor del euro para España, desde la entrada de España en la Unión Monetaria. Bien, la identificación entre depósito y préstamo, indico en la página 109, que es tan burda que no ha terminado siendo aceptada por los especialistas en derecho mercantil más prestigioso. ¿Y por qué es imposible identificar el depósito con el préstamo? Ya sabemos las razones principales que las repasamos con un poco de más de detalle a partir de la página 110. Vayan todos a la página 110, por favor. ¿Por qué es imposible identificar el depósito con el préstamo? ¿Por qué fracasa este primer grupo de doctrinas que intentan legitimar lo que la banca viene haciendo? En primer lugar, porque es evidente que la motivación o causa de ambos contratos es radicalmente distinta. El concepto de causa de un contrato es la contraprestación que se recibe en el mismo. Pero también hay un concepto subjetivo de causa que es la motivación que lleva a cerrar el contrato. En un contrato de compraventa en el que yo entrego dinero y compro zapatos, la causa para mí del contrato son los zapatos que pienso recibir a cambio de mi dinero. Si no hay causa, si no hay esa contraprestación, no cierro el contrato. Y lo cierro porque subjetivamente para mí valen más los zapatos que espero recibir que el dinero que voy a dar a cambio. Si no, no cerraría el trato. Es condición imprescindible para que cualquier contrato se lleve a cabo que ambas partes subjetivamente salgan ganando. Si no, el contrato no se lleva a cabo. Vean ustedes cómo hay, por tanto, una simbiosis muy clara entre la concepción subjetiva de la economía, nos fijamos en lo que los sujetos, por eso se llama subjetiva, pretenden lograr con sus acciones y el concepto subjetivo de causa del contrato. ¿Y cuál es la causa subjetiva que nos lleva a cerrar un contrato de depósito? Pues muy claro, ya lo conocemos. La causa es la guarda o custodia. Entregamos el dinero o el bien fungible para que la otra parte que se llama depositario lo guarde o custodie como un buen padre de familia y lo mantenga continua y permanentemente a nuestra disposición para que en cualquier momento que se lo pidamos nos lo pueda devolver. Es decir, que se trata de un depósito a la vista, esto es lo que significa, continuamente a nuestra disposición. Esa es la causa del contrato, la guarda o custodia y el mantenimiento continuo de la disponibilidad. ¿Y por qué razón económica se llevan a cabo depósitos a la vista? Pues la razón es obvia, porque en muchas ocasiones nos estamos más seguros, en vez de tener el dinero en nuestro bolsillo, preferimos que sea un profesional o nuestro padre o nuestra madre o quien sea quien nos lo guarde o porque hay economías de escala, se reduce el coste en la guarda o custodia, si cada uno quiere vigilar su dinero, pues tiene un coste, pero si lo hacemos en común entre varios se reduce muchísimo. También hay ventajas desde el punto de vista del aseguramiento, etcétera. El caso es que tradicionalmente muchísimos seres humanos consideran que consiguen mejor sus fines llevando a cabo un contrato de depósito en el que transfieren la guarda o custodia a un profesional a cambio de mantener la disponibilidad de la cosa continuamente a su favor. Mientras que ¿cuál es la causa esencial en el contrato de préstamo? Justo la contraria, en el contrato de préstamo el contrato de préstamo se lleva a cabo con la finalidad de perder la disponibilidad de la cosa y obtenerla transcurrida a un plazo con un interés y el que recibe el bien fungible sabe que puede utilizarlo completamente durante el periodo de tiempo que dura el préstamo porque es propietario del mismo para sus negocios particulares actividades consumo o lo que sea y solo transcurrido el plazo ha de devolver el correspondiente bien fungible recibido en nuestro caso el dinero luego la causa es radicalmente distinta no cabe confundir una causa en la que se mantiene la disponibilidad que es el caso del depósito de otra en la que se pierde tal disponibilidad que es el caso del préstamo ahora fíjense ustedes como la confusión siempre viene bien a los depositarios a los banqueros que no quede claro de qué se trata este contrato y de hecho si se coge la documentación de los contratos de apertura de cuentas corrientes a la vista y se lean ustedes la letra pequeña están citados a pie de página en las páginas siguientes en el libro de diferentes bancos con nombres y apellidos no queda claro cuál es la operación que se está llevando a cabo y desde luego si un agente económico cierra un trato pensando que lleva a cabo un depósito como causa fundamental el depositante y otro agente económico recibe el dinero como si fuera un préstamo como causa fundamental el banquero hay causa incompatible y de acuerdo con los principios generales del derecho es un contrato nulo si alguien entrega el dinero como depósito y el otro lo recibe como si fuera un contrato de préstamo ¿por qué? porque es imposible ontológicamente cumplir en todos los casos la promesa de que se pueda retirar el depósito a la vista si es que el dinero no está allí porque uno lo ha prestado a un tercero además fíjense ahora en algo importante que veremos mañana o el próximo día con asientos contables si yo tengo el dinero en mi bolsillo con disponibilidad en cualquier momento y lo entrego a un depositario a un banco en un depósito a la vista en el momento en que lo entrego y salgo del banco el dinero sigue estando a mi disposición igual que si estuviera en mi bolsillo incluso mejor señorita me está distrayendo le voy a quitar el punto incluso mejor porque estoy más tranquilo porque me lo está guardando el banco luego el depositante que sale de la sucursal bancaria sigue teniendo los mil euros que antes tenía en su bolsillo forman parte de sus saldos de tesorería tiene la disponibilidad completa si tenemos en cuenta saldos de tesorería de usted como se llama de Oscar mil euros antes los tenía en el bolsillo una hora después los tiene en su cuenta a la vista y tiene usted mil euros de saldo de tesorería ahora imagínense que el banco recibe el dinero como de hecho en la realidad sucede no como si fuera un depósito sino como si fuera un préstamo e inmediatamente coge la práctica totalidad de los mil euros digamos 900 y los presta a Luis y Luis se lleva 900 euros fíjense ustedes que ha pasado aquí cuáles son los saldos de tesorería que tiene Oscar mil euros depositados en el banco y cuáles son los saldos de tesorería que tiene usted que acaba de obtener un préstamo de 900 y se lo han dado ¿cuántos tiene? le acabo de dar 900 euros de préstamo ¿qué tiene en su bolsillo? 900 fíjense ustedes ¿cuál es la suma total de saldos de tesorería cuando se confunde el depósito con el préstamo? mil más mil novecientos de la nada han surgido 900 euros el confundir el contrato de depósito con el contrato de préstamo produce el fenómeno monstruoso jurídicamente de la doble disponibilidad que no es una realidad que no es una irrealidad que no es algo ficticio es completamente real en el momento en el que se cierra ese trato confundiendo las causas se multiplica se crea de la nada disponibilidades monetarias virtuales pero que son reales de mil euros que había antes en el bolsillo hemos pasado a tener mil novecientos euros en los mil euros que sigue teniendo este señor con absoluto subjetivamente piensa que tiene los mil euros a la vista en cualquier momento puede retirarlos y los novecientos que ha recibido el otro como préstamo y vamos a ver que esto da lugar a efecto en cascada multiplicativo de creación de dinero en forma de créditos que distorsiona completamente las señales que reciben los empresarios a la hora de invertir y vamos a ver cómo genera una burbuja especulativa cómo genera una prosperidad artificial cómo hace aparecer como rentables múltiples proyectos de inversión que en realidad no lo son y vamos a ver cómo ante esta agresión al mercado que exige un cumplimiento exquisito de los principios generales del derecho de propiedad el mercado tarde o temprano termina identificando los errores cometidos y revirtiéndolos en forma de una crisis financiera y de una recesión económica en pocas palabras vamos a construir toda la teoría del ciclo que hoy nos asola que tiene su origen en la confusión doctrinal entre el contrato de depósito y el contrato de préstamo hay también otra otro argumento que dicen oiga es que vamos a suponer que hay un acuerdo es decir que el depositante da su consentimiento para que el banquero use el dinero como si fuera un préstamo bueno para empezar habría que ver si ese consentimiento es con conocimiento y explícito y yo dudo mucho que la totalidad de los depositantes de manera explícita sean conscientes de que han dado autorización para que utilice su dinero como préstamos poniendo en peligro la disponibilidad inmediata pero aunque esto fuera así aunque la totalidad de todos los depositantes fuera consciente y hubiera dado su acuerdo para que esto se lleve a cabo tiene esto fundamentación jurídica puede llevarse a cabo este tipo de contrato miren es una cosa tan monstruosa como decir yo la autorizo a usted en un contrato que me engañe o para hacer un contrato en el que se legitima el autoengaño es decir te deposito esto a la vista pero tú te lo puedes utilizar oye pero es a la vista en cualquier momento que yo vaya te lo retiro pero te autorizo a que no lo tengas es ontológicamente imposible no vale decir la gente lo sabe y da su acuerdo es decir da su acuerdo a qué la prueba de que ese autoengaño carece de cualquier validez jurídica y que es una monstruosidad hay una cita de Felipe Clemente de Diego que ya estudiamos en su momento que dice que es ontológicamente imposible mezclar el depósito con el contrato de préstamos que ese contrato es una monstruosidad jurídica es un aborto rayado en el no ser ontológicamente imposible es como si el símil que ponía el otro día siguiendo a Luis Sarabia de la calle mira yo te entrego a mi hija en guarda custodia para que vigile su virginidad eso sí eso sí la tienes que poner a trabajar en la calle como prostituta porque me tiene que rentar mil euros todas las noches pero mucho cuidado que no pierda la virginidad vamos a ver ese contrato es ontológicamente imposible Luis Sarabia de la calle dice que es tan imposible como aquel y absurdo como aquel que entrega en guarda custodia a la doncella al luxurioso leíamos el otro día este es un contrato absolutamente incompatible porque la causa es incompatible y no vale decir que se da autorización o que se conoce lo que hace el banquero y por tanto hay una autorización explícita o tácita vamos a poner otro ejemplo ¿saben ustedes lo que fue el corralito en Argentina? Argentina de facto dolarizó y empezaron a utilizar el dólar como modera nacional y los bancos a aceptar depósitos en dólares único problema no había banco central en Argentina que imprimiera dólares porque los dólares los imprime la Reserva Federal de Estados Unidos los bancos en Argentina actuaron con un coeficiente de reserva fraccionaria en el momento en que hubo cualquier detonante o quiebra de confianza la gente fue masivamente a retirar sus dólares a la ventanilla de los bancos privados y no estaban allí porque operaban con reserva fraccionaria y la mayor parte le habían prestado a terceros consecuencia el corralito ¿qué significó el corralito? salió una ley diciendo permitimos a los bancos que no devuelvan sus depósitos ¿qué pasó con los ciudadanos argentinos? ¿qué recuerdan ustedes que sucedió? fue en la época de Cavallo hace pocos años prácticamente una revolución la gente en las calles las 24 horas manifestándose asaltando los grandes almacenes indignadas y con razón porque les habían quitado su dinero es como si usted va por sus mil euros y dice no, no los tengo ahora es casi como en el timo de la estampita y ahora vamos a ver qué consiste el timo de la estampita porque tanto más vociferaron gritaron asaltaron los que más vociferaban gritaban y asaltaban establecimientos fueron los primeros que estaban encantados cuando originariamente hicieron sus depósitos y pidieron interés a cambio no son en cierto sentido también culpables los depositantes los depositantes que de manera explícita o tácita aceptan que el banquero les pague interés en la práctica lo que están reconociendo es que el banquero se está apropiando una parte importante de los depósitos y prestándolos luego ellos son culpables porque saben que están admitiendo una práctica contradictoria y monstruosa y que impide el contrato de depósito pero preponderá la causa subjetiva de la guarda o custodia de mantener la disponibilidad y cuando van a por su dinero no está allí es como si yo cuando me vuelven a mi hija y resulta que ya no es virgen me indigno contra el guardador sin vergüenza parece mentira no te dije que guardaras a la doncella si pero mirabas para otro lado cuando te pagaba todos los días mil euros y no preguntabas que de donde salían que hacía la chica en que trabajo estaba se dan ustedes cuenta en el propio pecado está la penitencia vamos a ver en que consiste el timo de la estampita que está muy próximo también al que estamos viendo ahora a este contrato monstruoso de confundir el depósito con el préstamo miren ustedes viene un subnormal tengo unas estampitas y enseña un fajo de billetes de 500 euros mis estampitas mis estampitas las quiero cambiar y entonces pasa un señor por la calle te las cambio te las cambio hombre que este tiene y luego hay siempre uno que está conchabao coño que aquí hay un subnormal que tiene un fajo de 2000 billetes de 500 euros y dice que los cambia por cualquier estampita y entonces viene el pobrecillo que pica joder y a cambio que lo paga cualquier dinero que me des billetes de 20 euros joder ¿cuánto tienes? pues tengo en casa 3000 euros en billetes de 20 pero aquí por lo menos hay un millón de euros joder pues venga vamos a pica el interesado pero fíjense en realidad ¿quién es el sinvergüenza aquí? pensemos objetivamente ¿es quién es? ¿el timador o el timado? obviamente el mayor sinvergüenza es el timado porque ustedes encuentran un subnormal con dinero de verdad diciendo que poco menos que quiere cambiarlo duro esa peseta como decíamos antes y usted lo que quiere es aprovecharse de un subnormal ¿es eso un comportamiento legítimo? y va el idiota a su casa saca sus ahorros entrega 2000 o 3000 euros a cambio de los supuestos 100.000 billetes de 500 se va corriendo y cuando mira resulta que solo hay papeles en el sobre y que vergüenza ¿eh? pasa uno cuando tiene que ir a la comisaría diciendo que le han dado el timo de la estampita porque el que tenía que ir a la cárcel es el timado al menos por intento de tentativa de engañar a un subnormal aunque todo fuera un montaje ¿eh? no, no no se rían ustedes ¿de acuerdo? todas las cosas que parecen demasiado buenas en la vida tienen truco y son mentira queridos alumnos y queridas alumnas no se dejen ustedes engañar ¿eh? cualquier persona que entre por la puerta de su casa o de su negocio para proponerles un negocio magnífico tiene truco en la vida no hay nada bonito y fácil van a engañarles a ustedes en la vida todo requiere esfuerzo y sacrificio ¿de acuerdo? luego la chica que guapísima estupenda llena de virtudes y que esa misma noche quiere irse a la cama ¡lleva truco! no acepten ustedes y lo mismo con los chicos ¡truco! está claro no se ría usted es así no sean ustedes ingenuos no sean ustedes torpes ¿de acuerdo? esta clase solo con esta clase ya me debían ustedes agradecimiento el resto de su vida luego por tanto si viene un señor muy simpático y los sinvergüezas siempre son muy simpáticos y nos dice mira yo tengo un mira yo te guardo la virtud de tu hija y además te voy a dar mil euros todas las noches ¡no piquen ustedes! no sean idiotas es lo mismo que decir mira un negocio fenomenal te guardo en depósito y custodia tu dinero lo tienes a tu disposición en cualquier momento y además en vez de pagarme tú a mí por el servicio de custodia te voy a pagar yo a ti un tipo de interés y el tío dando saltos de contento por fin alguien bueno y generoso o como decía Tomás de Mercado en la cita del otro día es tan ahidalgado es tan hidalgo que los banqueros de Sevilla no solo no llevan nada por recibir el dinero en depósito sino que además incluso pagan interés no seas idiota hombre estás admitiendo que te engañen y el contrato es nulo luego ¿qué es eso del acuerdo tácito o del acuerdo implícito? aunque haya tal acuerdo primero no en nada disminuye que la causa fundamental es la de la guarda custodia y si no ahí tiene la ilustración del corralito y la indignación de las correspondientes personas y además son causas absolutamente incompatibles entre sí ese contrato no cabe concebirlo porque ontológicamente es imposible por eso digo en la página 116 que aunque hubiera acuerdo está en cursiva escrito en la segunda mitad de la página esa supuesta autorización sería irrelevante por la incompatibilidad de objeto de ambos contratos y tan nula y carete de eficacia desde el punto de vista jurídico como todo contrato en el que una de las partes autorizada a la otra a que le engañase o aceptara por escrito el autoengaño en perjuicio propio muy bien hasta aquí el primer grupo de doctrinas con carácter mayoritario prácticamente unánime en la actualidad todos los juristas y especialistas en la materia reconocen que el contrato de depósito es uno el de préstamo es otro y que no pueden mezclarse entonces ¿cómo pueden dar salida jurídica a lo que vienen haciendo los bancos de actuar con reserva fraccionaria? pues han dado han propuesto un segundo bloque de teorías que consisten en redefinir el concepto de disponibilidad ya la disponibilidad del 100% del tantunde no significa lo que significa que esté el dinero ahí a disposición en cualquier momento de los depositantes que quieran retirarlo sino que se redefine la disponibilidad de una manera laxa uy 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 ¿qué significa esto de laxa? pues como la solvencia genérica del banco para hacer frente a sus compromisos el uso prudente de las inversiones que evite especulaciones desafortunadas que se cumpla una meticulosa ¿saben ustedes etimológicamente de dónde viene el término meticuloso? no de meter mano no de metus miedo de una meticulosa legislación de tipo bancario dirigida a proteger a los depositantes que pudiera de alguna forma garantizar en base al principio de la ley de los grandes números que se puede hacer frente a las retiradas de depósito que se puedan producir y así sucesivamente y este es el grupo de doctrina que actualmente está en vigor un sistema bancario orquestado por un banco central que supervisa a los bancos privados para que sean prudentes en sus inversiones y solventes exigiéndoles capital y cumplan una maraña de legislación todo ello orientado a que el dinero de los depositantes no se vea en peligro ¿es posible tal cosa? bueno, para empezar ya de entrada también sospechen ustedes todo lo que supongan redefiniciones de términos ¿eh? por ejemplo democracia bueno, pues vamos a redefinir la democracia democracia popular pues es una democracia de verdad ya lo decía Mao Zedong un partido único donde se impone porque eso es lo verdaderamente democrático y el que diga otra cosa le pegamos un tiro en la nuca ¿eh? estado de derecho no, estado pero vamos a definir estado de derecho ¿qué es un estado de derecho? es un estado en el que todos los ciudadanos están sometidos a la misma ley pero vamos a poner un apellido estado a redefinirlo estado social de derecho ¿ya están sometidos todos a la misma ley? no ya hay leyes distintas según que a mí me parezca que unos son pobres otros son ricos miren cuando se redefinen los conceptos se prostituyen las ideas y no hay nada más antidemocrático que la democracia popular o la democracia orgánica ¿cuál es la democracia orgánica? la de Franco coño ustedes son muy jóvenes familia municipio ¿eh? claro usted es un hombre de la época de Franco estos chicos que no sabían nada bueno pues la democracia entonces era una democracia orgánica redefinida redefinida y se votaba en el tercio familiar se votaba en el tercio municipal y en el tercio sindical y todo eso en mare magnum terminaba ahí en una especie de parlamento que eran las cortes y hoy todos nos reímos ¿eh? justicia la justicia es muy clara pero justicia social veremos que no hay nada más injusto que el concepto de justicia social o redefinir la virginidad miren ya la virginidad no es ser virgen sino que la redefinimos y se me ocurren siete u ocho barbaridades de redefinición que no voy a decir pero que ustedes pueden también imaginar en pocas palabras ¡ojo! eso de redefinir un concepto y que la disponibilidad deja de serlo es también una monstruosidad jurídica pero es posible que mediante el cumplimiento de las leyes y un banco central se pueda cumplir la retirada de los depósitos y a través del cálculo de probabilidades en todas las circunstancias y la respuesta es que en ausencia de banco central es imposible es imposible que si no está el dinero en todas las circunstancias pueda devolverse es imposible demostraremos que se pueda aplicar la ley de los grandes números todo lo contrario veremos que el supuesto aseguramiento de los depósitos con una reserva fraccionaria lleva en sí la semilla de su propia destrucción porque genera expansiones crediticias que terminan en crisis financieras en las cuales quiebra la confianza y va todo el mundo por su dinero al banco y no está allí veremos que no importa lo prudente que sea la gestión de un banco si no mantiene en todo momento el 100% del tantum en la disposición de los depositantes no podrá hacer frente a sus obligaciones veremos que el contrato aunque hay un acuerdo pleno y un conocimiento perfecto de lo que está haciendo cada parte deja de ser ni un depósito ni un préstamo y se convierte en un contrato aleatorio en el que solo pueden cobrar aquellos que tengan suerte los primeros y puedan retirar su dinero y los demás no ¿quién ha visto Mary Poppins? dante la mano que ha visto Mary Poppins Mary Poppins Mary Poppins ¿no han visto ustedes Mary Poppins? ¿qué pasan con los niños pequeños en el banco? los hijos del protagonista el presidente del banco Vegete vienen con dos peniques y el Vegete les dice deposita aquí el dinero los dos peniques es un señor que luego se reía y empezaba a ascender hacia el techo ¿no es así? incluso les tienta a los niños como siempre los tientan cuando el banquero tentando y esos dos financiarás ferrocarriles en la India y financiarás comercio exterior y va a hacer un barco y financiarás grandes industrias y los niños están tentados pero luego al final no se fían y salen corriendo con sus dos peniques y cuando ven los clientes que mi dinero dos peniques anda a este banco no tiene dinero todo el mundo va a la caja a retirarse y produce lo que se llama una corrida bancaria una corrida bancaria no es una corrida de toros no hay toros por medio es que es mucho peor es un run bancario todo el mundo a retirar sus depósitos y los depósitos no están allí ¿y qué es lo primero que hacen? cerrar las cajas es decir el corralito y convertir a los depositantes en prestamistas forzosos cuando un banco cierra y no puede devolver sus depósitos convierte a los depositantes en prestamistas forzosos y usted que depositó su dinero para que se lo guardaran o custodiaran a la vista y tenerlo igual de bien que si lo tuviera en su bolsillo lo convierte en un prestamista forzoso y en el momento en que le convierten en prestamista forzoso al banco hasta que se liquida ordenadamente y pueda cobrar etcétera pierde la totalidad de lo depositado pierde la totalidad de la disponibilidad que tenía su saldo de tesorería de ser mil euros pasa a ser cero de ahí la indignación de los argentinos con el corralito solamente y ahora lo entenderán puede funcionar el sistema si hay un banco central prestamista de última instancia capaz de generar o crear de la nada la liquidez necesaria para salvar a los bancos privados en apuros por cierto que el que se vaya a ir de clase antes de que termine no venga porque si no los voy a suspender porque me distraen está claro caballeros caballeros que se van dígaselo usted dígaselo usted vale sin banco central es imposible la institución de la banca con reserva fraccionaria sólo puede sobrevivir si hay una institución que sea capaz de crear de la nada la liquidez necesaria para salvar a los bancos en los momentos de apuro ¿qué pasó en Argentina? ¿por qué no se pudo salvar a los bancos y no hubo más remedio que por ley impedir que los bancos devolvieran el dinero a la vista o permitir que no devolvieran los depósitos para ser más exactos ¿por qué en Argentina no se pudo salvar a los bancos? porque habían dolarizado y el banco central de Argentina no podía imprimir dólares ¿por qué ha suspendido pagos Islandia que masivamente sus bancos aceptaron depósitos en euros y en dólares a la vista? porque el banco central de Islandia no puede emitir euros y dólares y cuando han ido la gente a retirarlos los bancos privados no han podido devolverlos de hecho ha habido un referéndum por si devolvían el dinero y ha salido que no se devuelve ¿por qué tiene Grecia el problemón que tiene? y no hablemos de otros países gasta mucho más de lo que ingresa y la diferencia la tiene que cubrir emitiendo deuda pública pero como Grecia no puede emitir euros es una moneda europea que se emite en Frankfurt necesita que los inversores confían en el país y no confían y tienen que pagar el 7% de interés cuando está pagando el 3 o el 4 en los otros países cuando no hay banco central que sea capaz de emitir de la nada dinero el sistema de banca con reserva fraccionaria no importa cómo se redefina la disponibilidad ni la legislación ni la legislación bancaria que se cumpla ni lo prudente que sean las inversiones es un sistema bancario abocado en cualquier momento a desaparecer por eso precisamente se crean los bancos centrales y en el siglo XIX pues hay un problema y es que el dinero era oro y los bancos centrales no podían crear de la nada oro esa es la gran ventaja del patrón oro que no puede ser manipulado por los seres humanos que no hay piedra filosofal que permita hacer oro de la nada pero entonces si no podían hacer oro ¿cuál era la salida que tuvieron los bancos centrales para salvar a los bancos privados con reserva fraccionaria? eliminar el oro y sustituirlo por un patrón monetario puramente fiduciario papel moneda eso es a lo que dio carta de naturaleza José Echegaray en su ley bancaria de 1873 en el caso de España siguiendo lo que se había hecho previamente en Inglaterra ¿se da el privilegio a un banco concreto? el banco de Inglaterra o el banco de España que entonces será privado para que emita billetes papel con curso legal o forzoso y este es el secreto se nos expropia el dinero privado oro y se nos sustituye por un papel moneda que se nos obliga a aceptar como medio liberatorio de pago lo que se llaman las leyes de curso forzoso apúntenlo leyes de curso forzoso ¿para qué? para que en cualquier momento que tengan prueba los bancos privados crear de la nada simplemente imprimiendo el dinero que haga falta para salvar a los bancos que es concretamente lo que se ha hecho en la última crisis financiera con el salvamento de la banca en el mundo Estados Unidos ¿qué ha hecho? la Reserva Federal 380.000 millones de dólares ha creado para dárselo a los bancos privados y salvarlos ¿y qué ha hecho el Reino Unido cuando toda su banca se ha hundido? pues lo mismo en libras y que se ha hecho en Europa pues lo mismo pero en euros y se han salvado a una serie de bancos europeos que tenían gravísimos problemas la duda es salvar a un banco es relativamente costoso pero salvar a un país entero veremos si los franceses y si los alemanes quieren Grecia en realidad es un país muy pequeño es más pequeño que Cataluña y tiene un PIB que es la mitad que Cataluña pero España es la décima parte de la Unión Europea esto no hay bolsillo que lo aguante si da el petardazo luego no hay más remedio y esa es la gran ventaja de una moneda única que en cierto sentido es una aproximación al patrón oro que asumir los problemas coger el toro por los cuernos y llevar a cabo las reformas necesarias para volver a sanear la economía que es exactamente lo que están haciendo todas las economías domésticas millones de familias y de empresas un esfuerzo por sanear sus balances devolver sus préstamos reducir los costes apretarnos los cinturones para tratar de rehabilitar nuestras finanzas y si lo estamos haciendo nosotros con razón de más lo tendrá que hacer la administración pública en relación con sus presupuestos luego no cabe que mediante la redefinición del concepto de disponibilidad se salve o legitime jurídicamente el contrato de depósito con reserva fraccionaria ahora bien el estado puede convertir en legal cualquier institución por monstruosa que sea y hay una cuestión de hecho que tenemos que reconocer en todo el mundo occidental y como consecuencia de un error histórico que es la ley de PIL de 1844 que comentaremos sin extenso más adelante se acepta esta monstruosidad jurídica que es el contrato de depósito con reserva fraccionaria pues bien todo el libro que estamos estudiando juntos en este curso está dedicado a analizar cuáles son los efectos económicos que tiene el hecho de que se haya dado legitimación en el derecho a tan monstruoso actuar a institución tan monstruosa siguiendo la terminología de Felipe Clemente de Diego como el contrato de depósito bancario de dinero con reserva fraccionaria para cuando les pregunte esto en el examen vayan ustedes al cuadro de la página 126 cuadro de la página 126 en el libro página 126 lo tiene bien miren en este cuadro a manera de recapitulación y cuando hagan la edición para YouTube no es mala idea de superponer el cuadro es una sugerencia que hago a los editores hacemos una recapitulación de todas las posibles alternativas o posibilidades de calificación jurídica del contrato de depósito bancario con reserva fraccionaria entonces vamos a ver las siete y además las enumero según como históricamente han ido surgiendo primera hay engaño o fraude clarísimo es el caso de delito de apropiación indebida que hace que el contrato sea nulo y así es como ya vimos en el capítulo anterior históricamente surge la banca con reserva fraccionaria los depositantes depositaban el dinero pensando que era un depósito en un primer momento los banqueros sean templos fueran templos en Asia Menor o el templo de Jerusalén etcétera lo mantenían en guarda o custodia pero luego venía la tentación este dinero aquí siempre ocioso la racionalización nadie se va a enterar si cojo una parte de él al principio a lo mejor solo poco lo meto en negocios especulo y enseguida lo repongo recuerden la tentación del cajero desleal que dice si nadie mi empresa se va a enterar cojo el dinero el fin de semana me lo juego al rojo gano y lo repongo el lunes no se entera nadie esto es un caso clarísimo de un delito de apropiación indebida está penado en el código penal cualquier persona que lo haga va a la cárcel cuatro años a excepción de si es banquero ojo en cuyo caso tiene un privilegio para no ir pero este privilegio se ha obtenido muy recientemente en la historia solamente se ha incorporado en el derecho hace en el último segundo de la historia hace 100 ciento y pico años de acuerdo en un principio la banca siempre surge como resultado de una estafa un fraude un engaño siempre en secreto las actividades financieras siempre se mantienen en secreto para que no se enteren los ciudadanos de lo que de verdad se está haciendo y no quiebre la confianza en el sistema luego el engaño o fraude caracteriza el surgimiento de la banca en sus orígenes hace nulo el contrato se basa en el cumplimiento en el incumplimiento de los principios generales del derecho y en cometer un delito de apropiación indebida además ese ejercicio de la banca con reserva fraccionaria ya hemos visto jurídicamente lo veremos a partir de ahora en términos contables y de manera mucho más precisa cómo multiplica de la nada el dinero este señor tenía mil euros y sigue teniéndolos en su bolsillo en vez del bolsillo en el banco y de pronto hay otro señor que tiene novecientos en su bolsillo mil novecientos es el fenómeno de la doble disponibilidad se crea de la nada dinero capacidad monetaria disponibilidad monetaria es el mismo delito pero muchísimo más grave el que comete el ejercicio de la banca con reserva fraccionaria que el falsificador de moneda el falsificador de moneda que hace pues tiene una máquina que ya fusila el billete de cien euros perfecto y entonces empieza con eso a poder comprar bienes y servicios todo el mundo identifica que el que falsifica dinero es un delincuente tiene que ir a la cárcel pues bien el negocio entre comillas de falsificar dinero es un juego de niños en comparación con el negocio de crear de la nada sustitutos monetarios a través del ejercicio de la banca con reserva fraccionaria porque podrá haber 3, 4, 40 o 400 falsificadores que en plano oculto falsifiquen dinero siendo perseguidos por la policía detectados algunos de ellos y llevados a la cárcel pero es prácticamente casi prácticamente no se nota el efecto sobre la sociedad en que no fíjense ustedes como se nota el efecto de multiplicar las unidades monetarias igual que en el caso del falsificador pero a través del sistema bancario con reserva fraccionario es que se organiza una burbuja especulativa se incita induce al error masivo de los empresarios que malinvierten los escasos recursos de la sociedad se genera una crisis financiera y luego una recesión económica terrible que en el caso de España ha llevado al paro a casi 5 millones de personas y el proceso por el que se lleva a cabo es similar el del falsificador del dinero al del ejercicio de la banca con reserva fraccionaria mucho más grave el segundo que el primero y con la diferencia de que el primero desde el punto de vista del derecho positivo es un delincuente y el segundo en cambio ha logrado un privilegio para poder actuar legalmente de esa manera tan perjudicial la segunda posibilidad la segunda alternativa es la de considerar que no hay engaño pero que lo que hay es un error en el contrato o en el negocio que se lleva a cabo es decir que yo pienso que estoy llevando a cabo un depósito cuando en realidad lo que estoy llevando a cabo es un préstamo cuando hay un error en el contrato el contrato es nulo también desde el punto de vista de los principios generales del derecho por ejemplo un contrato en el que yo piense que estoy llevando a cabo un alquiler y la otra persona piense que es una compraventa de piso es un contrato nulo porque están equivocados oiga yo pensaba yo pensaba que esto era un alquiler y ahora resulta que me pasan y tengo que pagar un millón de euros por el piso yo pensaba que había que pagar nada más mil euros al mes no está usted equivocado error en el contrato error y negocio contrato nulo la tercera posibilidad es que no haya error en el negocio es decir yo hago este negocio y para mí es un depósito pero le dejo a usted que actúe como si fuera un préstamo hay acuerdo no hay error sé perfectamente lo que está haciendo la banca pues bien también el contrato desde el punto de vista de los principios generales del derecho es nulo señorita me están distrayendo míreme a mí no hablen para nada cuando estoy hablando yo eso después de clase si tienen alguna duda pregunten mañana me distraen distraen al actor que está aquí actuando usted sabe el procedimiento de funcionamiento de mi cerebro que él está diciendo a su compañera que me interesa mucho que se entere todo el mundo nada vale pues no me distraigan luego la tercera calificación jurídica es que aun cuando se conozca lo que se está haciendo y se dé autorización a la otra parte si cada parte mantiene la causa típica de su contrato como son incompatibles también el contrato es nulo miren usted puede hacer lo que quiera y sé lo que hacen los bancos pero tiene usted que tener siempre el dinero a mi disposición ahora le dejo que haga lo que usted quiera y el banco lo recibe y lo presta es el caso del corralito si luego no me devuelven el dinero me destrozan la vida porque me dejan sin disponibilidades monetarias y yo necesito el dinero para poder vivir en una economía de mercado sin dinero no puedo intercambiar y es una tragedia el contrato es nulo porque las causas son incompatibles y aun cuando aceptáramos que las causas son compatibles que es la cuarta alternativa del cuadro aun cuando aceptáramos que las causas fueran compatibles el contrato en sí es de imposible cumplimiento en todas las circunstancias si no existe un banco central como acabo de mencionar capaz de crear la liquidez necesaria en todas las circunstancias de agobio que tengan los bancos privados luego sería un contrato nulo también porque es de imposible cumplimiento a propósito entonces el banco central podemos pensar que es la panacea que hace posible toda la institución de manera que no afecte a la economía y salvaguarde y garantice los depósitos de todo el mundo ya lo hemos visto los bancos centrales son incapaces de hacer un ajuste de la economía de impedir las expansiones crediticias son ellos precisamente además los que como responsables de todo el sistema las generan o las crean reduciendo los tipos de interés y orquestando la expansión de los bancos privados porque la expansión crediticia y la alegría de la burbuja a todo el mundo le encanta son ellos los principales responsables pero es que además lo más que puede garantizar un banco central es creando de la nada dinero dárselo al banquero para que devuelva el préstamo pero no puede garantizar que el poder adquisitivo de la unidad monetaria se mantenga estable o parecido al que tenía cuando yo hice el depósito solo pueden salvar a los bancos haciendo dinero de la nada es decir creando inflación garantizarán en términos nominales al salvar a los bancos privados la retirada de los depósitos pero no en términos de poder adquisitivo porque organizarán una eventualmente una burbuja inflacionaria que disminuirá el poder adquisitivo de la unidad monetaria hay una un vídeo en internet en el que se comparan las teorías de Keynes que fue un economista inglés partidario de la alegría inflacionaria la vaca con reserva fraccionaria la expansión crediticia y Hayek que es economista austríaco alumno de Mises que explica correctamente la teoría del ciclo les recomiendo que lo vean todos ustedes en Youtube además está con la traducción en español está en rap en rock en rock rap cada uno explica cada uno explica sus teorías está en inglés muy gracioso luego viene lo que va diciendo cada uno en español y Hayek luego le contesta y verán ustedes como Keynes como le presentan a Keynes dice que no que lo más cojonudo en la vida es la expansión crediticia de la banca y el símil es la borrachera entonces se sube Keynes y venga la alegría la fiesta que es el símil de la burbuja especulativa previa se sube en una limusina enorme blanca con unas chicas estupendas con unos escotes maravillosos una negra una blanca todas encima de Keynes y Keynes venga a beber alcohol el pobre Hayek al lado no bebas que esta expansión de alcohol crediticia va a terminar contigo y dice no es fenomenal bajar los tipos de interés aumentar el gasto público hacer inflación imprimir moneda nada de ahorrar gasto y consumo y el tío cae más borracho en el bar además es muy divertido porque los dos por cierto este vídeo todo el mundo lo tiene que ver y hacerme un resumen que yo me doy cuenta de que lo han visto porque es el segundo trabajo pero ya se lo estoy resumiendo los dos barman que le sirven el alcohol a Keynes tienen aquí el nombre uno se llama Ben de Ben Bernanke y otro se llama Tim de Timothy Geithner saben ustedes quienes son Ben Bernanke el presidente de la Secretaría Federal y Timothy el secretario del Tesoro de Estados Unidos son los que están sirviendo el alcohol y luego explica Hayek su teoría y dice toda esa burbuja especulativa es lo que da lugar a la crisis financiera y a la recesión económica y aparece el pobre Keynes con una resaca tremenda vomitando en el váter y entonces para tratar de encontrarse mejor coge el tío una garrafa de coñac para seguir bebiendo y Hayek se la quita y dice no seas bestia no hay que inyectar más dinero en las etapas recesivas porque lo que haces es prolongar el daño y hacerlo todavía más grave dura siete minutos necesito el trabajo para el próximo lunes tenemos por ahí la referencia pero yo creo que se encuentra en Econ Stories escríbalo aquí escríbelo aquí a tu me nota a ver Econ Stories punto se meten en Youtube y lo ven Hayek versus Keynes Keynes pero la versión que tiene el subtítulo en español eso es W W W Econ Stories Vale y además cuando hagamos el montaje ahora que se va a poner en Youtube de esta clase ¿Dónde está la española? Hay una española ¿eh? En la página de expansión hoy era página tiene razón en la página de expansión de hoy de la página digital de expansión está el vídeo con la traducción al castellano de lo que van diciendo ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama? Expansión el diario Expansión se meten ustedes Expansión digital y en la de hoy aparece y lo insertamos ¿eh? lo vamos a insertar haciendo una llamada en esta clase porque dura siete minutos y no tiene desperdicio ahora hay un quinto argumento si cogemos el cuadro va complementario y es que aun cuando el Banco Central pudiera mantener el sistema y se cumpliera la ley de los grandes números que no se cumple en última instancia en última instancia el contrato sería un contrato aleatorio es decir que tú vayas a cobrar o no depende de algo aleatorio de las circunstancias del momento bien en sexto lugar que el sistema se basa en un privilegio o mandato administrativo en contra de los principios generales del derecho y en el establecimiento de un órgano público que es el Banco Central ¿en qué otro sector de la economía de mercado hace falta que haya un órgano administrativo para garantizar a los consumidores que funcionen las cosas? ¿es que los zapateros tienen un Banco Central de zapatos? los zapateros sin Banco Central que les apoye unos tienen éxito y preponderan los que sirven los que producen mejores zapatos más a la moda a coste más reducido otros marginalmente fracasan y son expulsados del mercado pero no hay una mortalidad del 100% como ocurre con los bancos cuando no hay Banco Central detrás solo se mantiene el sistema actual en base a este contrato que mezcla dos de naturaleza incompatibles el depósito y el préstamo si se nacionaliza el dinero se expropia por tanto el dinero tradicional privado que era el oro se impone el uso de papel moneda con leyes de curso legal o forzoso a través de una institución del Banco Central que fabrica la liquidez en cualquier momento que sea necesario para salvar a los bancos y lo que es además más trágico cómico es que los bancos centrales principales responsables de la situación actual aparecen en escena cuando viene la crisis poco menos que como salvadores de la patria gracias a nosotros se ha salvado el sistema capitalista pero usted que dice si es usted una institución pública que fija mano militar y el tipo de interés que nos ha expropiado el dinero privado y nos ha obligado a aceptar papel moneda si esto es una economía de mercado libre que baje Dios venga y lo diga esto es socialismo puro y duro y además usted Banco Central es el responsable de la expansión crediticia y de los bajos tipos de interés es decir de la borrachera de Keynes que van a ver en el vídeo son ustedes los responsables es como si vinieran unos señores incendiarios que vinieran con unos lanzallamas y pegaran un fuego a la facultad de la universidad y luego acto seguido vinieran con un coche de bomberos a apagar el incendio nosotros vamos a salvaros de los especuladores gracias a nosotros el sistema funciona hace falta más estado más control y más regulación mirad el incendio que hay cuando son ellos los incendiarios en última instancia pero es que todo el sistema puede seguir funcionando con Banco Central a trancas y barrancas sufriendo regularmente cada 7-10 años expansiones crediticias crisis financiera recesiones económicas es vergonzoso que en pleno siglo XXI las economías occidentales mantengan un sistema financiero basado en un Banco Central y en la reserva fraccionaria tan contrario a los principios del derecho de propiedad que exige un verdadero mercado libre es vergonzoso es increíble además que los ciudadanos no se rebelen contra esta anomalía jurídica que tiene su origen en un accidente histórico la ley de PIL de 1844 como veremos en su momento que detectó adecuadamente el problema y exigió un coeficiente de caja del 100% pero ojo que pena solo para la emisión de papel moneda olvidó exigirlo para los depósitos porque los economistas de entonces no tenían claro que los depósitos formaban parte de la oferta monetaria de manera idéntica como forman parte los billetes de papel moneda el contrato desde el punto de vista jurídico y esta es la séptima calificación jurídica del cuadro es nulo porque produce gravísimos perjuicios a terceros estas crisis económicas agravadas por la intervención del Banco Central que regularmente sufre el sistema intervenido mal llamado de economía libre de mercado y que son muy superiores esos daños a los daños que causa el falsificador de moneda infinitamente superiores diría yo porque no hay falsificador de moneda que sea capaz falsificando billetes de crear 5 millones de parados por ejemplo en la economía española muy bien y terminamos el tema haciendo una referencia a que todo lo dicho para los depósitos a la vista es aplicable a cualquier contrato no importa cómo se llame y los elementos que tenga que simule un depósito a la vista por ejemplo operaciones compacto de recompra tomen nota operaciones compacto está en la página 127 hace no mucho ustedes habrán oído os habrán escuchado de los escándalos de las empresas de los sellos ¿cómo se llamaban? Afinsa y Forum Filatélico ¿qué tiene que ver eso con el depósito? mucho mira invierta en sellos y yo pacto que en el momento que tú quieras te recompro lo que tú devolviéndote el dinero te recompro los sellos un contrato como ese con pacto de recompra al mismo precio que se pagó originariamente en cualquier momento es un contrato de depósito no hay ninguna duda a efectos subjetivos yo tengo los sellos pero se ha comprometido la otra parte en cualquier momento a recomprármelos en cualquier momento por el dinero que yo pagué es como si lo tuviera depositado a la vista y por tanto exige un coeficiente de caja del 100% porque si no a la menor quiebra de confianza va la gente a por su dinero ¿y qué pasó con Forum Filatélico y Afinsa? al carajo los estafados y digo estafados entre comillas porque es algo parecido a lo del timo de la estampita porque estaban muy contentos cuando les daban un tipo de interés que eran 3, 4, 5, 6 puntos y se creían los más listos del pueblo que idiota eres que no lo has metido en el Forum Filatélico y el otro se quedaba con cara de gilipollas y la señora idiota gilipollas mira al vecino que listo es lo has metido en el Forum Filatélico parece mentira pues yo también voy a meterlo mi abuelo decía la gente está deseando que la engañen los estafados entre comillas argumentaron y con razón que eso era un depósito a la vista que lo tenía que haber controlado el Banco de España y por tanto haber salido en salvamento como si fuera un banco y tenían razón en ese sentido pero la última sentencia dice que no era un contrato de los sometidos a la banca y por tanto que se busquen la vida por su cuenta y también en cierto sentido tiene cierta lógica para dar un escarmiento y que no seamos idiotas por lo menos el día de mañana cuando alguien nos ofrezca un contrato que equivale a un depósito a la vista tipo de estos no piquemos solo piquemos con los de los bancos privados porque sabemos que luego estará el Banco Central detrás para por lo menos en términos nominales salvarnos si es que vienen maldadas hay otro tipo de operaciones que son las operaciones utilizando opciones las opciones son unos contratos que dan la opción pero no la obligación de comprar o vender una cosa las opciones de compra las opciones de compra se llaman call en inglés c-a-l-l tomen nota opciones de compra se llaman call está en la nota a pie de página 41 de la página 128 las opciones de venta se llaman PUTS P-U-T-T ¿por qué? pues porque sí así es como está en la práctica financiera internacional las opciones pueden ser de dos tipos europeas o americanas la opción europea significa que puedes ejercitar la opción de compra o de venta en una fecha fija la opción americana significa que puedes ejercitar la opción de compra o venta en cualquier momento que quieras hasta una fecha fija pues bien una opción de venta PUT americana en el que tú puedes ejercitar la venta de un título a un precio preestablecido igual al que pagaste en cualquier momento hasta dentro de un año dos o cinco es un depósito también y por tanto al ser un depósito tenemos que detectarlo es idéntico es como hacer un depósito a la vista en cualquier momento que yo quiera puedo ejercitar la PUT y pedir mi dinero no puede funcionar el sistema si no tiene un coeficiente de caja del 100% luego fíjense ustedes como la teoría es tan importante y útil e instrumental que nos vale para identificar cualquier de las llamadas innovaciones financieras o jurídicas que oculten en fraude de ley el ejercicio de depósitos con reservas fraccionarias miren ustedes siempre el mercado avanza gracias a las innovaciones pero sobre todo son innovaciones las más importantes de tipo tecnológico tipo internet youtube de tipo los móviles o innovaciones de tipo empresarial nuevas formas de gestionar la empresa el montaje en cadena mejoras en la gestión en la distribución de productos marketing ahora bien todo lo que sea innovar contratos pónganse a temblar los contratos tienen una lógica interna que está íntimamente relacionada con la naturaleza del ser humano es como el que dice vamos a innovar el matrimonio ya no va a haber matrimonio no va a ser hombre y mujer será mujer mujer hombre 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 con cinco mujeres los mormones famosos mujer con diez hombres la poliandria hombre con elefanta mujer con burro vamos a innovar pues no señores no señores las innovaciones es un ejemplo y parece una parodia pero no es así no es una payasada es lo mismo hay un contrato que es compraventa hay un contrato que es préstamo hay un contrato que es depósito tienen su naturaleza su lógica interior con sus exigencias pretender innovar no voy a hacer una cosa que no es ni depósito ni préstamo sino que es ni funifa y ya sabemos todo lo que sea innovar contratos jurídicos que se han formado como instituciones de manera evolutiva y que plasman la naturaleza ontológica del ser humano ojo mucho cuidado porque aunque nos cueste muchos años a los truicos de la economía descubrir los efectos sociales que tienen siempre son perversos y la mejor ilustración la tenemos en el ámbito del depósito bancario de dinero con reserva fraccionaria y concretamente hoy con la crisis económica y financiera más grave que ha conocido la humanidad desde 1929 muchas gracias a todos hasta el jueves